gracias por darle clic a este vídeo lluvia de bendiciones espero te encuentres muy bien y por aquí te traigo a bullington vamos por aquí voy a empezar el recorrido espero que pueda ser de su agrado y si es así no olviden dejarme un dedito hacia arriba suscribirte si aún no te has suscrito y activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba nuevo vídeo miren que el musul esa joyería súper económica no recuerdo bien el precio pero de algunas cositas que recuerde el precio se la dejaré en la pantalla así que disfruten del vídeo yo lo dejaré con música para que no se aburran de mi voz se cuidan y nos vemos en la siguiente bendiciones bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. Gracias.